Chao, chao, ¿cómo está ahí? Ahora que ya le agarré la onda al bol 12, que ya le entiendo mucho mejor, me han dado muchísimas ganas de compararlo contra el Unicaru 12. ¿A poco no les da algo de curiosidad comparar dos pizzas exactamente iguales? Mismas masas, mismos ingredientes, mismos amasados, pero horneadas en estos dos hornos. Eléctrico versus gas, resistencias versus fuego. Para el comparativo voy a preparar pizzas margueritas, obvio, estilo napoletano con amasado contemporáneo. A ver, ¿cuáles podrían ser las diferencias en los resultados entre el Univolt 12 y el Unicaru 12? El tiempo de horneado, la textura de la masa, la cocción de la base, la altura y estructura del cornichione y quizás ligeramente el sabor, no sé, ya lo veremos. Vamos entonces directo a la acción, vamos a preparar las pizzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a probar la pizza para evaluar el tema de la textura y cualquier diferencia en sabor que pudiera estar relacionada con el horno. Al final les voy a dar mis comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al igual que la pizza hecha en el Univolt 12, ahora probaré esta pizza para evaluar el tema de la textura y sabor. Ahora les doy mis comentarios. ¡Suscríbete al canal! El fuego le dio un sabor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!